¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Muy buena gente de YouTube, bienvenidos a otro juego, juego para el canal. O sea, otro video para YouTube. Así lo vamos a decir. Y en este caso vamos a jugar Slenderman. Sí, este... Bueno... Oh, fuck, ese sonido no me gusta. Y si escuchan... ¡Ah, mierda! Esperen un momento. Ya, disculpen. Ay, pero... Este... Este juego es Slenderman. Es uno de los juegos que más da miedo. Y yo no estaba pensando jugarlo. Hoy ni pensaba subir un video porque estoy maculcado. Uy, ¿escuchan ese sonido? ¡Ah! No, no, no. Pero por ustedes... A darle. Ok, vamos a jugar en... En la calle... ¿13? ¿7, digo? Ok. Ay, a perder mi infancia. ¡Oh! No sé si bajarle el volumen o dejarlo así porque me estoy cagando del miedo. Tu puta madre. ¡Oh! Encima se caga el juego. Se cagó el juego. ¡Oh! No, 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 no. Porque el juego se ve tremendo. Como les iba diciendo yo, ni cagando lo iba a jugar. Pero como saben, por ustedes yo haría lo que fuera. Y me alejo un poquito del recuadro. Hablando de eso, se parece mucho a Utla. Y bueno, en este video lo voy a hacer porque... Por un especial así de mis 100 suscriptores. No sé, creo que son 110 o... 113. Algo... ¡Oh! ¡Fuck! Breaking the Rift. ¡Ah! Tengo miedo... ¡Ah! Trato de alejarme lo más posible de la máquina. Ok. Usted... Bueno... Alguna persona más... ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ay, ay, ay, ay! Me han dicho que no voltee atrás porque seguramente Slenderman va a estar ahí. Ok, no... Ah, no quiero ni voltear atrás porque me voy a cagar del miedo. Ok, como harán el juego... Yo... Yo lo veo mejor. Eh... Igual que Outlast. Oh, fuck. No, 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 no. ¿Aló? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Ah! Slenderman, por favor. Slenderman. Ah... Hasta ahora no he encontrado ninguna página. Y estoy tratando de no pausar el video. Porque... Eh... No sé por qué, pero... ¡Oh, no, 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 no! Yo no quiero ir para allá, yo no quiero ir para allá, yo no quiero ir para allá. Ah... Ah, por favor, Slenderman, no me aparezca. Maldito Facebook. Maldito Facebook. Ah... 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 Encima se me frega el juego. ¡Oh! Por la madre. Dios. Hay alguien acá. Jóate. Ay. Slenderman. Ah... Trato de alejarme lo más posible del micrófono. Y de la pantalla. Porque sé que me voy a caer de miedo. Ah... No voy en ninguna página. Soy el peor jugando para este juego. Pero hasta ahora no he encontrado ninguna. Aquí... Aquí hay luz. Hay luz. Ah... 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 Ay, quería decirle que es... En... Que... ¿Qué tal fue el video de Surgeon Simulator? ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Uh! 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 Espera. ¡Uh! Tranquilo Marcelo. No ha pasado nada. ¡Oh my God! ¡Uh! No, hoy... No, hoy no voy a poder dormir. Apen... No, 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 no. No he coleccionado ninguna página. Cero de seis. No sé por qué me ha aparecido el tipo. Si no he coleccionado ninguna. ¡Ah! ¡Oh! ¡Jesus! Por favor, señor. ¿Por qué me castiga? ¡Uh! No, ni cagando. Voy a... Continuar. No. A la mierda. Ah, para que no me digan que el video fue muy corto como duró seis minutos. Vamos a jugar otro. Este, feliz navidad. ¡Ah! No, 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 no. Ah, la cancioncita. Ah. Ah. Ok, esa cancion nada que ver. Pero por lo menos ya ta animada. Bailemos. Yeah. Tinkerbell, Tinkerbell, Tinker all the way. Voy a mirar para atras a ver si esta. Oh! Fuck! Ok. Eso no estaba ahí. Eso no estaba ahí. Oye. No, 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 no. No, no me gusta esa cancion. No me gusta esa cancion. Estaba demasiado feliz para un juego de terror. Asi que obviamente me va a dar el susto doble. ¡Uh! No, 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 no. Oh my god. No me gustan los árboles. Oh fuck, me asustó. Pensé que era Slender. Ah, ok, 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 ok. Ah. 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 Oh. 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 No. Oh. Oh. ¿Lo vieron? Se me está. Se me pegó el juego. Se me pegó el juego. Se me pegó el juego. Oh. Yo lo vi. Estaba aquícito. Oh. Oh. ¿Qué es eso? Ah. Otro duende. No. Vamos a acercarnos lentamente. No, 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 no. Oh. 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 Ok, 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 ok. Oh. Voy a tomar un poco más de agua. Ok, espero les haya gustado. Soy un note para este juego. Joder, oye. Me asustó. En serio. Odio, odio que haga eso. Ok, como les dije, este es un especial como misión suscriptores. Ustedes me van a colocar en los comentarios. Eres un idiota. No conseguiste ni una página. Pero yo no estoy acostumbrado a jugar esta clase de juego. Porque me cagan de miedo. En serio. Si ustedes lo jugaran. Ok, ya he visto muchísimo que han cruzado todos los niveles. Pero. Este no es el caso. No, no. Todavía te la creo. Outlast, pero. Pero esto. Estos son puros screamers. Ok, espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Especial 100.